¿Cuánto vas a soportar? ¿Cuánto más me mentirás si sabes que no lo amas más? Ay, baby, no lo niegues más Si tú sabes que soy yo y que empiezas siempre al despertar Dale, vente, mami, quiero tocarte Mírame y dime cuándo esto parte Solo dile la verdad, que te perdone, pero ¿Quién soy yo quien toma su lugar? ¿Quién te calienta de verdad? El que te hace a ti temblar Dile la verdad, que soy quien toma su lugar Que te calienta de verdad El que te hace a ti temblar Dile la verdad Dile la verdad Dile la verdad Dice el ojo, dice el ojo Y dile que yo soy tu hombre Que no te reclame y no se asombre Que te disculpen el amor Uno no es coger Pa' que nuestras bocas rocen Aventuras de tuyo en la playa por la noche Y dale, ven, mamacita Que el tiempo avanza Y yo aquí solo esperándote en mi cama Dale, llégale, que no aguanta mis ganas Que yo te quiero aquí solita en mi cama Dale, vente, mami, quiero tocarte Mírame y dime cuándo esto parte Solo dile la verdad, que te perdone, pero Que soy yo quien toma su lugar Que te calienta de verdad El que te hace a ti temblar Dile la verdad Que soy quien toma su lugar Que te calienta de verdad El que te hace a ti temblar Dile la verdad Y yo soy quien, tú no lo quieres lastimar Ay, no te obligues más Solo dile la verdad, que te perdone, pero Que soy yo quien toma su lugar Que te calienta de verdad El que te hace a ti temblar Dile la verdad Que soy quien toma su lugar Que te calienta de verdad El que te hace a ti temblar Dile la verdad Que soy yo quien toma su lugar Que te calienta de verdad El que te hace a ti temblar Dile la verdad Dile la verdad Osevan Music Osevan Music